De los corridos bélicos con banda callejera AMG ¡Fierro! ¡Ánimo viejo! ¡Pura cuch de la buena ya! ¡Ánimo culebra! ¡Pura calle, pura calle! De todo ya pasé Claro que le batallé Lo saben dos o tres No soy el mismo que era ayer Mercedes AMG Clase G63 Lo que un día soñé Todo ya me lo compré Y volverá para las cuentas Todo apuntó en la libreta Ahí traigo la lisa negra Pa' que se pase de verga Pura morrita bien buena Monta de mi camioneta Las redes sonen y suenan Pero yo siempre ando alerta ¡Pura calle, pariante! ¡Ánimo charles! ¡Ánimo papá! ¡Ánimo chiquilín! ¡Ánimo chiquilín! ¿Qué dice mi barro de mi chiquilín? ¡Ánimo chiquilín! ¡Ánimo chiquilín! Volir el barro a volar Los reivios a mí me gustan dar Puerto de Mazatlar Divisando la ciudad En quien particular, me parte en cualquier lugar Destapando el champán, hay billetes pa' gastar Moviendo bien el ice, everywhere me hace mirar Con unos tenis Nike, soy maleante y es lo que hay Y muy bueno para las cuentas, todo junto a la libreta Ha entregado la lista negra, pa' que se pase de verga Pura morrita bien buena, monto en mi camioneta Los redes suenan y suenan, pero yo siempre estoy alerta Pura banda callejera de Torreón, Coahuila, viejo Y sigue, ánimo, viga Y sigue, muchachos Pura calle, pura calle Ahí está el moncidad Salucita Saluda ¿Qué vale que piste con esta rola? A ver cabeza musica Perra Ya